No, no lo termino de digerir. No sé si porque viste todo el tiempo con los homenajes y todas cosas como que está muy presente siempre, como que lo ves viste todo el tiempo y trato de no tampoco ir a buscar ni nada rebuscado, o sea no es que me instalo a pensar o quiero inconscientemente cuando pasa así es como que lo tenés que pensar dos veces que murió, ¿entendés? O sea que ya no está más, o sea me pasa eso, no es que te pones a hablar y ya tenés automatizado y hablas cuando Diego estaba, o sea metes el pasado y ya lo tenés en ese tiempo verbal, o sea me pasa que tenés que te agarra ese patín y decir, ah se murió.